Ebeneser, hasta aquí me ayudó Jehová ¿Cuántos pueden decir así en esta noche? Ebeneser, hasta aquí me ayudó Jehová Gloria a Dios Vamos a ver Han pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Escucha esto Aleluya Levante esa mano y alaba la gloria del Señor Porque hasta aquí el Señor te ha ayudado Escucha esto Muchas veces vino a mí el pensamiento De dejar los caminos de Dios Y hasta el polvo de la tierra de ese día Pero Dios siempre me levantó Pero Dios siempre me levantaba Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Jehová Una vez más La estroga Aleluya Dice así Oye Muchas veces Vino a mí el pensamiento De dejar los caminos de Dios Y hasta el polvo de la tierra de ese día Pero Dios Pero Dios siempre me levantaba Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me ayudó Jehová Levante esa mano Y dale gracias Gracias porque hasta aquí nos has ayudado Si hemos llegado hasta aquí Hasta que tu mano Tu mano Tu mano Nos ha sostenido Señor Fuerte esas palmas al Señor